Amixis, ustedes conocen mi faceta de artista, pero no todos saben que mi otra pasión es sobrevivir y ganar dinero. Y si ustedes comparten esta pasión conmigo, hoy les quiero pasar el tip para que diseñen sus propios stickers y así a lo mejor los vendan y ganen un extra. Para vender sus stickers, lo primero que necesitan es que sean de calidad. Y para eso hoy les voy a enseñar mi proceso de cómo convierto estos dibujos míos en imágenes vectoriales, ya que una imagen vectorial se puede imprimir en grande o se puede imprimir en chiquitito y nunca pierde definición. Estos hacen Illustrator, Corel, Inkscape o cualquier programa que trabaje con vectores. Colocas la foto de tu dibujo y básicamente lo que tienes que hacer es utilizar la herramienta Curvatura para ir trazando tu imagen. Ya que hiciste eso, te vas a Objeto, Trazado y Contornear Trazado para que todas las líneas se convierten en formas y todo salga bien cuando quieras imprimir. Y ya, está bien fácil, ¿no? Comenta si quieres más tutoriales así. Yo esto lo aprendí en el curso de diseño que estoy haciendo. Y como yo no soy envidiosa, te paso el tip. El curso lo encuentras en evac.mx. Hay cursos de un millón de cosas diferentes. Bueno, o sea, son como 40. Y lo mejor es que todos tienen el 60% de descuento con mi código valericacid. Así quedan mis stickers y dime cuál te gustó más.